mucho se dice de las canciones en el mundo paranormal aquí te contaremos un poco más la canción paranormal de la noche en el cartel paranormal de la mega y 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 Las teorías sobre famosos que mueren repentinamente y después son reemplazados con dobles idénticos en físico y talento abundan en Internet. Hoy te vamos a contar los rumores alrededor de Luis Miguel, el sol de México. Lo que supuestamente dicen es que el Luis Miguel de 2022 no es el original. Eso es lo que supuestamente apuntan las teorías que circulan en Internet, ya que en más de una ocasión se ha comentado que el famoso cantante murió y para no perder el auge de su carrera fue reemplazado por un doble. Deseret Tavares es una vidente colombiana que comenta por primera vez la teoría sobre la muerte y su plantación de el sol de México en el 2019 cuando fue invitada al programa Secretos Verdaderos del canal América TV. Yo veo en las cartas que Luis Miguel está muerto hace mucho tiempo, desde principios del año 2000. Las cartas ya lo figuraban como muerto. Incluso las cartas señalan que ha sido suplantado muchísimas veces y que el Luis Miguel de los ochentas fue asesinado por un grupo de tres hombres, especialmente por un emperador. Lo que significa un político u hombre con poder que ordenó matarlo de forma violenta. Deseret explicó que las cartas y el tarot indicaron, incluso revelaron la razón detrás del supuesto homicidio, una relación amorosa no aprobada por dicho hombre de poder. Por las fechas, muchos internautas y hasta el presentador del programa sugirieron que el político podría haber sido Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó México entre los años 1988 y 1994, puesto que Luis Miguel pretendía a su hija Cecilia. Las cartas marcan un desacuerdo muy grande entre Luis Miguel y el político y muestran también que hubieron dos hombres al mando del hombre de poder que le pegaron una paliza al cantante. Lo desfiguraron y lo mataron. Igualmente, las cartas dicen que a Luis Miguel le dieron un tiro fatal en el hígado. Finalmente, la vidente explicó que el cuerpo del artista fue enterrado y posteriormente exhumado para ser llevado a un lugar cercano a una masa de agua como un muelle o un puerto en México. Aunque oficialmente no se ha proclamado ningún comunicado alguno respecto a la supuesta muerte de Luis Miguel y sus razones, el programa Así Somos de la Red retomó la teoría de que Luis Miguel había sido suplantado en algunos conciertos debido a la confesión de un doble del cantante. Existe un doble argentino que incluso Luis Miguel lo reconocía como su clon. Un día, este doble oficial argentino comentó que en el año 2010, él tuvo que reemplazar al cantante en un show porque el famoso ya no estaba. Comentó el conductor Juan Andrés Salfate. El cambiante físico de Luis Miguel y su extraño comportamiento son dos aspectos que ayudaron a los fanáticos del músico a poner en duda que solo se trate de una misma persona ejerciendo el papel del sol de México. Finalmente, en 2019, Deceret Tavares sostuvo su visión dada por las cartas sobre la muerte de Luis Miguel en el programa Hoy. A mí me salen las cartas que Luis Miguel murió desde hace rato y que la persona que vemos no es él. Comentó el evidente a lo que el burro Van Ranking intentó desmentirla por ser amigo cercano del artista, pero ella siguió firme en su argumento. Comunícate con el cartel paranormal. Las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal del mar. La Vega Las líneas están abiertas para ti en el cartel paranormal. La Vega 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te acuerdas de la de Paul McCartney? La de Paul McCartney, dicen que a él lo mataron en… creo que fue en 1990, algo así. Y que dicen que es un doble el que está ahora. Sí, sí, dicen que es un doble. Y realmente uno mira y ha tenido cambios físicos, pero no, digamos lo que no cambios físicos naturales de arrugarse y todo este tipo de cosas, sino cambios físicos como diferentes un poco… ¿Será que esto es cierto? ¿Será que artistas que fallecen o algo dicen que hay que ponerle un doble y que nadie se entere? El otro era… bueno, estaba… bueno, obviamente famosísimo en la época con sus transformaciones tan extrañas, Michael Jackson. Ah, claro. Sí, 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 sí. No decían ese no es Michael Jackson, obviamente lo fueron transformando, inventándolo de eso, cambio hasta de color y todo, pero para camuflar más al doble. Eso decían, pero yo digo una vaina, ¿por qué no lo hicieron, por ejemplo, con Elvis Presley? Que era una máquina para hacer dinero. ¿Por qué no lo hicieron con Frank Sinatra, por ejemplo? Que eran artistas ícono y que han sido artistas íconos durante toda la vida, aún todavía, aún, aún. Sí, el misterio de los dobles, ¿no? Sí. En el mundo del espectáculo. Habían unos en el cine, pero no me acuerdo ahorita que también, que si Anestia no es, se ha cambiado mucho, algo hicieron. Pero bueno, chévere ahí la investigación de Paul. 11.35, La Mega Buenas Noches. Hola. Bueno, si usted quiere contar una historia en este momento, ahí puede llamarnos. La Mega Buenas Noches. Buenas Noches. ¿Quién habla? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, bienvenido, gracias. ¿Y cuál es su historia? Pues gracias, mira, se ha hablado mucho de las brujas. Sí. Se ha hablado mucho de que algunas son veladoras, de que otras son videntes, de que otras leen el tabaco, de que otras, pues, hacen infinidad de cosas, ¿cierto? Yo tengo una historia muy bonita y que es muy sencilla. Yo vivía en Medellín todos los días, no, todos los días, no, un fin de semana nos íbamos para casa de un amigo por un apartamento y nos poníamos a tomar paz. Sí. Normal, pues, como siempre lo hacíamos. Y una noche llegó un amigo del que nos invitó a la casa con la novia. Nos presentaron, nunca la habíamos visto y, pues, nos pusimos a tomar con hechos. Había momentos en que, pues, dentro de la charla que teníamos, esa señora, esa muchacha siempre me hablaba y me tocaba una pierna, me hablaba y me tocaba una pierna. Ya me está dando hasta pena con el muchacho, pues, que estaba ahí, pues, porque obviamente, obviamente, pues, era muy maluco. En ese momento, cuando estábamos hablando, yo la volteé a mirar y vi una señora completamente, no era la señora que estaba, pero la muchacha que estaba con nosotros. La vi de ojos rojos, la vi con el pelo largo, la vi la cara completamente, pues, como deformada. Cuando la muchacha va diciendo, no le gustó lo que vio. ¡Ay, cu madre! Entonces, para mí fue... ¿Pero se lo dijo usted en voz bajita o le dijo frente a todos? No, frente a todos. Ya. Frente a todos. No le gustó lo que vio. Entonces, los amigos dijeron, ¿y qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? Yo no nada. Yo, pues, entré en ese momentito con un poquito en pánico, puede ser. Claro. Yo tenía un Cristo, yo tenía una cadenita, y yo cogí la cadena, a lo mejor dicho, cogí el Cristo y seguí con él en la mano así. Empezamos a hablar, ya después de cogí el Cristo. La señora, la muchacha, no volvió a decirme absolutamente nada. Ya se puso como maluca. Y en un momento en que estábamos hablando de otros temas y ya se destapó la muchacha, pues, dijo que ella la habían violado chiquita, que ella estaba en sectas religiosas, sectas satánicas, y que a ella la bajaban de... porque ella la gritaba y la bajaban con agua bendita. Cuando pasó todo eso, pues, ya el novio, pues, dijo, no, que dejara de hablar esas cosas que realmente no era el momento. Entonces, la muchacha, la muchacha dijo que donde estaba él no había nada que hacer. Cuando el tema se puso ya tan pesado. Sí. Ya dijimos todo, no, pues, ya dejemos la conversación aquí, ya vamos a acostarnos. Y la muchacha no se quería ir. No se quería ir, no se quería ir. Estaba diciendo que iba a esperar a que llegara un amigo de nosotros. Dijo hasta el nombre. Lo extraño es que no la conocía, no lo conocía. Que lo esperaba, que lo esperaba y que lo esperaba. Entonces, al rato, al rato llegó, pues, obviamente llegó. Y ya le... cuando subió él, le empezó a decir unas cosas todas raras, que, pues, el dejo y se aterró, o sea, pero no hubo, pues, como un tema de conversación directo después con él. Ya logramos, pues, que se fuera, ya logramos que se fuera, que se fuera, que se fuera, ya logramos sacar de él. Pero, pues, yo sí vi una bruja. Yo puedo ya dar fe de que sé que es una bruja y cómo es. No hubo la llora. Y sobre todo cuando le dice, no le gustó lo que vio. Sí. Entonces, en ese momento fue porque, pues, como yo me cogí el Cristo, ya dejó de ponerme el tema. Ya dejó de ponerme el tema. Ya cuando logramos que se fuera la muchacha, empezamos a todo el tema. Y no, es que yo la vi deformada, yo la vi como una bruja. Para mí, para mí es un momento, pues, muy, muy impactante. Pero a la vez, muy chévere, porque a mí siempre me ha gustado este tema. Pero no es una, no es la bruja que te le dé las cartas, no es la bruja que es vidente, no es la bruja. Es una verdadera bruja. Verla con los ojos rojos, deformada la cara, con un pelo largo, es verdaderamente impactante. O sea, que su conclusión es que la verdadera mujer que estaba ahí era esa anciana que usted vio y se transformaba en esa mujer joven. Sí, eso era una bruja, eso era una bruja total. Ahí, pues, si no había nada que hacer. Y como que no lo sabía, porque, pues, ya, pues, le dijo, no, que le bajara el tema, que ella la habían, la habían violado, que estaban aceitas apánicas, que ella, ella le evitaba y la bajaban con agua bendita. Entonces, el tema fue un poquito pesado. Cuando logramos que se fuera, ya empezamos a, pues, a descontar, ya les conté. No, es que yo la viví de tal forma. Sí. Me cogí la cadena. Cuando yo volteo a mirar mi cadena, pues, el Cristo que yo tenía es con el marromero. Yo le digo marromero, pues, que es con el Cristo, ¿cierto? Con el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando me quité la mano, el Cristo estaba volteado, estaba hacia la parte de atrás. La única forma de haberme quitado ese Cristo es que se me voltearon el Cristo, es que ella me quité la cadena y la volteé, ¿cierto? Normalmente. Pero eso nunca sucedió. Terminamos seis hombres durmiendo todos en un apartamento, en una sola habitación, porque la verdad fue muy impactante el tema. Y sí, las brujas existen. Y sí, las brujas tienen su cara. Y sí, es muy miedosa. La verdad, es una cara muy impactante, demasiado impactante. Las brujas, 1141. Y hablando de brujas, de brujería y rituales, oigamos un ritual en esta noche. El ritual de la noche ha llegado al cartel paranormal de la mega. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes del cartel paranormal de la mega. Muy buenas noches al señor Daniel Tres Palacios, deseándole de todo corazón que cumpla muchos años más. Daniel, te deseo un feliz cumpleaños. Muy buenas noches al señor Paul Urrego. El ritual que voy a compartir con todos ustedes esta noche es un ritual que van a hacer aquellas personas que no encuentran trabajos. Aquellas personas que han visto que la suerte se les ha dañado. Esas personas que día a día están tocando puertas buscando un trabajo y siempre les dicen que no. esas personas que no. Esas personas que antes ganaban en los juegos de azar y ya no ganan nada. Entonces, es muy sencillo. En 5 litros de agua vas a echar cáscaras de piña, hojas de laurel, tomillo, 2 naranjas partidas en 4, albahaca, clavos de olor y canela en polvo. Todo esto lo vas a cocinar, lo vas a dejar que hierva por 45 minutos. Cuando ya tú veas que ha hervido y se ha cocinado lo suficiente, le vas a agregar un litro de agua fría. Vas a esperar que toda esta cocción se enfríe, lo vas a colar en un balde y cuando te vayas a bañar, te vas a bañar normal, común y corriente con el agua de la ducha como tú lo haces todos los días y de último te vas a echar todo este baño que preparaste desde la cabeza hasta los pies. Vas a ir orando, vas a ir rezando la oración que mejor te parezca cuando tú te estés echando este baño, vas a ir pidiéndole a Dios y al universo que ese trabajo que tú necesitas llegue a ti y que la suerte que habías perdido nuevamente regrese a ti. Hazlo, haz este ritual por medio de este baño energético que yo estoy seguro que la vida te va a cambiar. Este ritual, este baño lo vas a hacer por tres días a las seis de la tarde. Les hablo Gustavo González, sígueme por mi canal de YouTube GIM Investigación Paranormal y les deseo a todos que tengan una feliz noche. Viejo Dani, feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga siempre. Chao. Si a usted mañana le nace llamar a un amigo, hágalo, que hasta su amigo se preocupe. Diga, veíste, loco. Y uno, no, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bueno, llama a saludarlo. Chao, suerte, nos vemos en un mes o cumpleaños. Y uno, bacano. Sí, no dejen, no dejen todo para las fechas especiales porque muchas veces las personas no llegan a esa fecha y ustedes quedan con ganas de haberle dicho algo, un saludito o algo y después lo van a lamentar. Bueno, diviértanse cada día como si fuera el último porque no conocemos nuestra fecha de vencimiento. Así es. Bueno, señor Polurrego, ahorita ya los vamos a dejar con un misterio esta noche. Antes de dar las gracias a usted por otra noche más, ya cuando restan dos, trece minuticos para la medianoche. Sí, señor. Dani, no, pues un gustazo hacer parte de este team exclusivo de muy pocos. Parece el club, ¿cómo se llama? El Bilderberg. Exclusivo solo para unos cuantos. Y nada, continuar deseándole un feliz cumpleaños. Aunque ya pasó el fin de semana, ya estuvimos compartiendo, pero no importa. Fin de semana de sentimientos bien encontrados. Sí, sí. De una celebración y una fiesta a la pérdida de un amigo. Por eso mañana los estaré saludando desde otro lugar porque tengo que viajar y, bueno, estaré allá saludando sus allegados y dándoles mi sentido pésame. Por eso les decía, no dejen. Me alegró de pronto haber compartido con él mi cumpleaños. Estuvo ahí presente no solamente el sábado, que lo celebramos, sino el jueves inclusive y el viernes. Y ahí hablamos, nos reímos, fregamos y uno se pone a pensar después y uno dice miércoles como una especie de despedida. Y no solo compartimos el cumpleaños, compartimos otros días. Entonces le quedan a uno esos buenos recuerdos. Por eso es bueno en la vida uno llenarse de bonitos recuerdos con alguien. Ha llegado con los amigos, con las amigas. Porque no sabemos cuándo se nos van o nos vayamos, ¿no? De verdad. Bueno, a todos muchísimas gracias. Los vamos a dar con un misterio. Polo Rego, yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos. Mañana tenemos una cita a las 7 en punto de la noche. A todos una feliz noche y que en paz descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!